Hoy me voy a casar con Yolo. Yolo, ¿te quieres casar conmigo? Bueno, ok, yo me voy a acostar ahí encima de ti. ¿Qué? Pero con respeto, ¿ok? Por favor. Uno, dos, tres. No, de aquí va a la clínica, crack. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Mariana y sean bienvenidos a mi canal. Chicos, ¿vieron? Hoy me hice mis onditas para parecerme a mi caricatura. No, mentira, no me hice las onditas para parecerme a la caricatura, sino porque hoy voy a estar haciendo un video bastante divertido y ustedes saben que a mí me gusta hacer este tipo de videos porque ya he hecho varios en mi canal. Y a mí me gusta, a ustedes les gusta, entonces, ¿por qué no hacerlo? Además que a las personas que voy a estar invitando, las amo mucho, desde hace mucho tiempo. Ustedes saben que yo a Camilo lo conozco desde que estaba chiquitito. O sea, no es que lo conozca yo de que es amigo mío. No, 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 todavía no. Va a pasar, pero todavía no. O sea, lo conozco desde Venezuela cuando él estaba chiquitico, que empezó en Factor X y todo eso. Yo era súper fan, súper fan. Estaba súper enamorada de él. Era mi crush de la infancia. Después creció y me fui olvidando como un poquito de él, pero crearon el canal de Camilo Lleva Luna. Y yo me volví otra vez súper fan de ellos cuando empezaron a hacer ese tipo de videos. Y ahorita ellos explotaron. Son como la pareja del momento. Entonces yo dije, quiero hacer un invitando fotos de Camilo y Lleva Luna para mi canal porque me parecen que son una pareja espectacular, que los amo, los adoro. Y son súper talentosos. Los quiero conocer algún día, los voy a conocer. Yo estoy completamente segura de que eso va a pasar. Amor, ley de atracción. Ven a mí. Me lo comí. Entonces como yo los amo demasiado y me parece que son una pareja espectacular, yo dije, bueno, voy a hacer ese invitando fotos, pero ¿con quién lo hago? Yo no tengo un Camilo. Y entonces dije, bueno, ¿quién más? ¿Con mi hermano? No. ¿Con Nando? No. ¿Con Pandan? No. ¿Con Yolo? ¿Por qué no con Yolo? Porque Yolo sí siempre está activo para toda mi vida. Además que él me retó en su video, que subió a su canal a hacer este video. Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer con él porque si él me retó, él se va a poner para las fotos conmigo. Son fotos románticas. Yoloriana, bla, bla, bla. Lululú, la, la, la. Perfecto. Este es el momento perfecto para hacer este video. Entonces Yolo en su canal me hizo una broma con letras de canción de la nueva canción de Karol G y Camilo, que está muy linda. Y me retó a hacer este video. Entonces aquí estoy, mi amor. Me vine a la casa de Yolo Aventura. Aquí está Panda, mira. Hola Panda, ¿cómo estás? Te voy a tocar ese nariz. Y voy a buscar a Yolorita para decirle que me voy a casar con él. O te voy a casar con Yolo. Se lo voy a decir hoy. Pero te mentiré. Sí, obviamente Camilo y Aventura están casados. Entonces vamos a imitar esta foto de casados. Voy a buscar la monstra. Creo que está arriba. Voy a esperar que vaya. Hola Yolo, ¿qué estás haciendo? Hola, estoy jugando con Platanito aquí. Ah, qué bueno. Sí, lo traje para que visites a tu hijo. Para que tenga... Allá va. Juega con la faja. Que me caigo. Para que tengas esta experiencia. Mira, vente, Platanito. Posa con la foto. La cara corta de... Sí. Scarface. Bueno, Yolo. Vine para la casa de Yolo Aventuras porque... Le tengo una pregunta, Yolo. ¿Qué? Que si quieres ser tu novio. Yolo, ¿te quieres casar conmigo? ¿Qué? Tres horas después. El momento de llegar. ¿No te quieres casar conmigo? Sí. Hoy nos vamos a casar. No, era una broma de esto, ¿no? Hoy nos vamos a casar. ¿Qué? ¿En serio? ¿Así? Sin ser novio ni nada. ¿De una vez? Sí, de una vez. ¿Dónde la boda, la fecha, el lugar? ¿Dónde? Ya tengo el traje. Tengo mi traje. Tengo todo para que nos casemos hoy. Sí. Por fin. Dominio total del mundo. Pero nos vamos a casar de mentira. Así que no creas, Yolo. Porque así como tú me hiciste una broma en tu canal, yo también te la hice a ti, mi corazón. Hoy vamos a hacer un imitando fotos de Camilo Llega Luna. Y por eso nos vamos a casar. Ah, el reto que te puse en mi canal. Sí, exacto, exactamente. Vamos a hacer esas fotos y ya yo compré mi vestido de novia. Tú ya tienes tu traje porque ya yo te lo conseguí. Todo perfecto, mi amor. ¿Ok? Ok, Maki. ¿Listo? Para casarme contigo de vestida. Camilo y Llega Luna se casaron. Así que nosotros nos vamos a casar de mentira en este video. O tal vez de verdad. ¿Quién sabe? Ah, no. Ay, ay. Me duele la nadilla. Bueno, Yolo. Vamos con la primera foto. Ok, Yolo. Ya veo que tienes tu camisita blanca puesta como la foto que vamos a imitar. Pero hay algo muy importante que usa Camilo. Y es que Camilo se la pasa todo el tiempo. Con muchos anillos, muchos collares, muchos arcillos, muchas cosas encima. Exactamente. Y yo tengo la solución para ti. ¿Sí? ¿Tú crees que no estás hablando con Yolo Flow? Mira esto, eh. ¡Oh, Dios mío! Ah, ¿pensabas que no existía Yolo Flow? Pues sí, mira. Para ver. Oh, my God. Tienes muchos anillos. Sí, mira. Tengo mi caja de anillos aquí. Aquí hay bastantes para elegir. Estoy seguro que ahí habrán algunos que se parecen a los de Camilo. Y aquí, ¿ves? Hay varias. Puro bling, bling, eh. Mira eso. Mira, Yolo joyero. Mariana, también tengo los aretes para las orejas y todo eso. ¡Wow! Tienes un montón. Sí, mucho, eh. O sea, mira, aquí hay más y toda la cosa. Pero... ¿Todo eso está lleno de aretes? Sí. Bueno, Mariana. A ver. Vamos a darle, eh. Que comience la primera foto que vamos a imitar. Dale, me voy a cambiar yo también. Yo creo que este fondo puede servir para imitar esa foto porque ellos están como en un closet o como con una puerta de madera y creo que esta está bastante aceptable para imitarla. A mí la lleva Luna están como en una ventana porque el reflejo de luz pega así. Vamos a utilizar esta lamparita que nos va a hacer esas sombras lindas que tiene la foto. Yolo, ¿estás listo? ¿Estás listo? Mi modelo está comiendo. ¿Qué? Guaca, tienen un arroz ahí. ¿Qué pasó? ¿Nos comamos la foto ya? Sí, pero termina de comer, termina de comer. ¿Qué? ¿Qué? Ve en la cara. Tienes un poco más inclinada la cabeza hacia... Yolo también, pero ligeramente, no mucho. Y tienes como el mentón hacia arriba, como súper sensual. Uy, pero ¿sabes qué? Me falta el bigote, eh. Yo traté de dejármelo crecer para este video, pero no me dio chance. O sea, como dos años. No, eso sí, dígase como tres años. ¿Sabes qué? Tengo la solución, te la voy a mostrar en un rato. Ok. Un poquito. Sí, sí, sí. Uno. Dos. Tres. Mariano, un poco más. No, Nene, no. Platanito. No es momento de jugar. Vamos, Platanito, allá. Uno. Dos. Tres. Platanito. Corre, allá. ¿Cómo saltó? No, Nene, no. Estamos grabando un video de Maratazán. Mira, ¿qué salta? El primo de Ramoncito, el hermano de Ramoncito y de Ricky. Por eso salta tan alto. Vamos. Ok, creo que la tenemos. Bien, y este es el resultado. Para la segunda foto que vamos a imitar, me puse esta, que esto es un vestido realmente, solamente que parece así como si fuera una camisa de hombre, pero cuando tú te lo ajustas aquí, es un vestido de mujer súper lindo y Eva Luna sale en esta foto con una camisa así, como si fuera de Camilo que se la quitó y se la puso ella. Entonces, bueno, ya me estoy lista. Entonces, bueno, ya me estoy lista. Ahora lo que falta es acomodar la cama. Yolo no se tiene que cambiar. Camilo tiene esa camisa y esos collares como en tres fotos, así que bien por Yolo. Pero solamente tendría que agregarse, sería como unos tirantes que no tenemos negro, pero vamos a hacerlo con otro color. Porque es a mi amor recursivo, sí, claro que sí, mi amor. Bueno, vamos, dale. Yolo, te conseguí estos tirantes. ¿Qué pasó? ¿Te duele? Sí, me duele a mi espalda. Ay, pobrecito. Para ayudarte. Ay, amigo. ¿Estos tirantes? Sí. Pero es que él usa unos tirantes negros. Pero bueno, esos son los que tenemos. Y a mí en edición puedes poner esto... Como más oscuro, ¿no? Todos los problemas se resuelven con a mí en edición. Claro que sí. ¿Le puedes poner unos bigotes en edición? También. ¿No? Claro que no, porque yo tengo otra opción para eso. ¿Ve esto? Tengo tantas ganas de besarte en las mañanas. Juntos cuando te levantas, pero tengo miedo que busques a alguien perfecto. Quiero meterte el sin hueso. ¿Qué es eso, Vale? Bueno, Mariana... Este camino es un vulgar. Ay, te quise el bigote. Te quise el bigote. Mariana, estoy haciendo lo mejor que puedo. Vamos, vamos con la siguiente foto. Tengo tantas ganas. Quiero meterte el sin hueso. ¿Qué es eso, Vale? Me recuerdo el bigote. Ahí ya quedó. Buscamos otra solución y a Yolo se le ocurrió que si se sube bastante el pantalón, se puede poner ese tirante. Sí, no me voy a tirar antes de que los tirantes incorporados. Pero no te llega, crack, no te llega. Vas a salir así borobadito. Tengo tantas ganas. Sí, míralo. No, está difícil. Me voy a caer. Eso, Yolo. Párate bien ese pelo porque Camilo ahí sale con el cabello bien parado, mira. No, pero es que tiene el peinado de Jimmy Neutron. Pero entonces tú te pones aquí al lado. No, del otro lado. Ah, de este lado, ¿no? Ah, pero sí funcionó lo del tirante, mira. Sí. 20 puntos. No lo pases que lo rompí. Ay, Dios. Entonces me lo voy a poner aquí y ya. Lo del peinado no puedo hacer mucho. Bueno, ok, yo me voy a acostar ahí encima de ti. ¿Qué? Pero con respeto, ¿ok? Por favor. Ok, pégate un poquito más al mentón de Yolo. Exacto. Perfecto. Ahora hazlo un poquito más. Esta parte se tiene que ver un poquito, la de la espalda, descúbrete un poco. Exacto. Listo. Creo que ahí la tenemos. Un poquito más, perdón. Uno, dos, tres. Ok, otra. Uno, dos. Otra, dale, dale, dale. Pégate. Uno, dos, tres. Ok, y este fue el resultado. Chicos, llegó el momento de ponerme el traje. Oh, my God. Aquí está. A ver, vamos a abrirlo. Yo, la verdad, no me lo he medido, así que no sé si... ¡Wow! No sé si me quede, pero esperemos que así, que la foto quede chévere, porque pedí que el traje fuera lo más parecido al de Eva Luna. Entonces, ya me lo voy a poner. Mi segunda vez vestida como novia. Miren. ¡Wow! Miren. 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 Bueno señores, ya estamos súper listos Y la foto que vamos a imitar es esta Uno, dos, tres Otra Uno, dos Tres Gritaron ahí, no le embarres, no te cases Bueno chicos, yo creo que Yolo se ve súper bonito con su flu Miren y tiene una cadena así porque él sigue siendo Yolo Flow Además, bueno ya saben que Camilo y Evaluna se casaron y son una pareja, dirían que la pareja perfecta Sí, son muy lindos Entonces se nota que se quieren mucho y no podían faltar estas fotos del día de su matrimonio Sí, yo creo que la foto icónica también porque esta foto, o sea es una foto icónica de cuando ellos se casaron Fue la primera foto que salió de esa donde ellos acabamos de imitar, esa es perfecta Entonces vamos a darle Vamos con la segunda foto de la foto Quiero que comenten del uno al diez qué tanto les han gustado las fotos que tomamos Quiero saber cuál es su favorita Ah, cométemelo por favor aquí abajito, yo quiero saber cuál fue su favorita de todos Miren, me quité el fondo del vestido para poder hacer la foto saltando Y Jota tiene el fondo ahí El tras cámara de la foto, mira eso Mira, espontelo, te va a quedar lindo Mira Mariana, qué tal si grabamos unos tiktoks y los subimos así con la ropa de boda Sí, como para crear expectativa y no decir nada Sí, tengo varios tiktoks buenos aquí que podemos grabar Uy, sí, 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 ¿cuál quieres grabar primero? No sé, yo creo que mejor vayan a nuestros tiktoks que están apareciendo por aquí Están en la descripción para que vean los tiktoks Jola, me encanta cómo te ves urbano así tan elegante y atrás súper urbano Bueno, ya saben, yo creo que estos tiktoks que vamos a grabar con la ropa de boda Los vamos a subir antes de que se suba este video cuando ustedes ya lo oyeron Sí Para crear expectativa, para ver qué dicen, nos gusta ver su comentario Sí, 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 para que piensen que nos casamos de guerra, chocala, chocala Eso Bueno Jota, graba ahí porque si pasa algo hay que grabarlo Porque yo lo sufre de la espalda y la foto que vamos a imitar ahora tiene un poquito de complejidad Lo que pasa es que estoy mamadísimo pero tengo la espalda un poco débil Y va a ser difícil para mí levantar a Mariana pero voy a hacer lo posible Tampoco es que yo soy tan pesada, solamente que yo lo... Que yo lo... está un poquito más... Bueno, yo lo... vamos Listo A mí lo que más me gustan son los zapatos de boda que tengo Ya va, pero vamos a ver cuando ya le acomode la luz porque si no vamos a perder el tiempo Ah, ok Mira los zapatos de boda que tengo Porque siempre cómoda, nunca hay cómoda ¿Listo? Dale, levanta la entera Y sonríense, sonrisa, sonrisa Una, exacto Otra, sonrisa, sonrisa Uno, dos, tres Ya, espérame Pero es que soy como si estuviera sufriendo Sí, a ver No está tan mal, no está tan mal Mariana, acepta esa foto por favor No podamos repetir otra vez Tienes que mirarme más a mí, mira, ella se está riendo con ella Ah, ok Listo, sonrisa, exacto Otra, 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 esa más gusta Uno, dos, tres Otra, la última, la última Uno, dos, tres No, de aquí va a la clínica Oh my God Lo logramos Oh my God A ver, ¿cómo quedó eso? Ya vi Uy, no va Uy, quedó bellísimo ¿Saben qué? Este es el resultado Sí Bueno chicos, este fue el resultado final de la foto Nos encantó muchísimo hacer esta foto Aunque la espalda y realmente mi cuerpo también sufrió bastante Y también porque, o sea, imitamos fotos de personas que admiramos mucho Por ejemplo, Camilo es uno de nuestros cantantes favoritos Sí, es mi cantante favorito El cantante favorito de Mariana y también Evaluna es muy talentosa Muy talentosa Y es hija de Ricardo Montaner Que yo lo amo Yo amo a Ricardo Montaner, sí Y bueno, o sea, Camilo Evaluna, si ustedes están viendo este video, queremos ser sus amigos Nosotros somos super fans de ustedes Llámenos cuando quieran Y chicos, bueno, ya saben, comenten aquí abajito cuál fue su foto favorita Y cuál otro video también quisieran que hiciéramos juntos, ¿no? Sí Ustedes saben que yo pedí likes para hacer un video Que lo tengo por ahí, así guardadito, en cualquier momento lo lanzo Yo no sé si yo lo sepa Pensé que me iba a morder el perrito Yo no sé si yo Yo no sé si yo lo sepa cuál video es, pero No sé cuál es Pero qué meta de likes pediste O cuál es, cómo es la cosa Voy a volver a pedir Porque quiero saber si todavía están interesados en seguir viendo ese video O bueno, en ver ese video Pero cuál es el video, cuéntame El video es... Reaccionando y leyendo a conversaciones y cosas viejas de nuestro pasado, de nuestra relación ¿Qué? ¿Vas a mostrar conversaciones de WhatsApp reales de nosotros? Sí, ¿y tú quieres estar en ese video conmigo? Eh... Yo sé que les gustaría ver ese video a las niñitas y niñitos Pero me da pena eso La verdad es que no me gustaría estar... Sí, a yo no le da mucha pena No me gustaría estar en ese video O sea, ¿me está diciendo que lo haga sola? Si lo hago sola, empiezo a hablar como lo que después nada me detiene Bueno, está bien O sea, yo voy a aparecer en ese video leyendo las conversaciones contigo Pero solo si este video recibe mucha foto O sea, si yo veo que de verdad quieren ver ese video Y este video llega a 300 mil likes 300 mil likes 300 mil likes Voy a aparecer Yolo va a aparecer en ese video Muy bien, muy bien, muy bien Si no, voy a tener que hacerlo sola Y no va a ser tan chévere, ¿no? Porque queremos ver a Yolo un poco incómodo Leyendo sus conversaciones cuando me decía Mi princesa, mi adoración, mi belleza El amor de mi vida Sí, señor Bueno, chicos Antes de irnos, tienen que por favor agradecerle a Yamit Que nos tomó esta foto A J.Aventurero Que estuvo aquí detrás de cámara en producción Con nosotros Y obviamente a mis amigos de Boutique Dream de aquí de Bogotá Que me dieron este vestido espectacular Y a Yolo por romperse la espalda Y a Yolo porque de aquí va saliendo para la clínica Recuerda darle like a este video Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Por aquí nos vemos muy pronto Pero mientras tanto los espero En mi Instagram Y en TikTok Así que ¡ayos! ¡Muaah! 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 Gracias por ver el video.